¿Quién soy yo? Nuestro set de seis mandriles de madera es ideal para crear argollas. Incluye seis mandriles redondos en una maleta de almacenamiento. Se usa para crear curvas en alambre. Con él puedes elaborar círculos y arcos perfectamente uniformes. Simplifica tu proceso de creación con esta herramienta esencial. Dale forma a tus diseños con precisión y estilo.